Yo empecé a vender chocolates desde que salí de la carrera, los vendía en tianguis, bazares, después traté de meterme en algunas franquicias, sin embargo las inversiones son muy fuertes y continué por ese camino hasta que logré poder poner un local en donde al principio me dediqué más al café y poco a poco fui perdiendo un poco el chocolate. El concepto como tal es chocolatería-cafetería, en donde todo café que yo haga, que lo tenga que mezclar con chocolate, no utilizo ningún producto, ¿cómo decirlo?, algún sustituto o polvos, no, todo es natural. Los chocolates que elaboro principalmente son los bombones y los rellenos son a lo que más me dedico. Por ejemplo, ahorita desde la temporada estoy sacando chocolates rellenos sabor a pan de muertos, después en diciembre saco chocolates rellenos de capirotada, de flan, de buñuelos, sabor a rosca de reyes, rompote, ponche y tengo otros productos que también elaboro artesanalmente, que son las trufas, que lo diferente que tienen estas trufas es que yo las hago sin glucosa. Yo ahí tengo algunas técnicas en donde a base de leche, infusiones, agrego sabores naturales y la textura de una trufa sin agregar más azúcar. Los enjambres es como un producto muy clásico, entonces también los elaboro, los elaboro de diferentes materias primas, desde cereales, cereal integral, maíz inflado, arroz inflado, y bueno, la variedad puede extenderse. También hago lo que son las barritas con frutos secos. Todos estos frutos yo los texto antes para sacar un poco su esencia, sacar más su sabor y sea más digerible. Y lo pongo en una base de chocolate de 66% cacao. También estos son huevos sorpresa, sirven, bueno, yo los saco de diferentes maneras. Uno es que les debo de dar diseños diferentes, pueden ser de un solo color, o rallados, o simple. Entonces, sirven también para poner como un regalito, un obsequio, algo que quieras regalar, algún detalle. Y la otra forma en que lo venden aquí en la cafetería, para consumirse aquí, es relleno de helado de vainilla, con un poco de crema batida, algunos frutos tostados, y un poco de cereza, y ralladura de chocolate. La cafetería y chocolatería se llama Cafetería Illegal Tips, lo pueden buscar así en Google Maps. Estoy ubicado sobre el Parque Mariscal Sucre, número 35C, que se encuentra entre Ducción del Norte y Torres Adalín 711. Entonces, cuando gusten, aquí estoy para aprenderlos, y cualquier cosa que quieran de chocolate o café, bienvenidas en Google Maps.